Creo que está totalmente equivocado, la percepción es un gobierno de libertad, es un gobierno en el cual se ha dado privilegiar el diálogo con todos los actores políticos, con las organizaciones, precisamente porque estamos en un clima de tranquilidad, no sólo en el tema de delitos, somos de los estados con mayor credibilidad en este tema, así lo dijo el secretario general de gobierno Osorio Chong, donde dice que Durango es un ejemplo para muchos estados en el tema de tranquilidad, en el tema de seguridad, de tranquilidad con los duranguenses. En el tema de gobernabilidad, bueno, este es un ejemplo claro, por primera vez en la historia de Durango, siete secretarios de estado suben al pleno a dar su diagnóstico de su área específica y que los diputados tengamos la oportunidad también de preguntar y de resolver dudas, esto nunca se había dado en la historia, esto es gobernabilidad precisamente.